paso uno ok chicos para empezar asegúrense de tener abierta la aplicación de google play store una vez que esté funcionando adelante y toca tu foto de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha paso dos a continuación querrás seleccionar pagos y suscripciones de las opciones del menú que aparece aquí es donde comenzaremos a hacer los cambios ahora que estás en la sección de pagos y suscripciones busca la pestaña de métodos de pago dale un toque y vamos en la dirección correcta paso tres encuentra la opción que dice más configuraciones de pago tócala y se abrirá una nueva pestaña en tu navegador web llevándote a tus configuraciones de pago de google paso cuatro muy bien ahora estás en los ajustes de pago de google mira hacia arriba que la parte superior izquierda esas tres pequeñas líneas dale un toque esto abrirá un menú y querrás seleccionar configuraciones desde allí paso cinco en el menú de configuración encontrarás un botón crucial etiquetado país guión región toca el pequeño clic en el icono de lápiz y prepárate para la magia ahora es momento de crear tu nuevo perfil dale a crear nuevo perfil luego haz clic en continuar y estarás en el buen camino paso seis aquí es donde eliges tu nuevo país para este vídeo escogeré francia como ejemplo una vez que hayas hecho tu elección continúa paso siete todo lo que queda es ingresar tus nuevos detalles tu nombre y dirección en tu país seleccionado completa los espacios y ya casi terminas y ahí lo tienes has cambiado tu país en google play store con éxito antes de irte recuerda darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal para que nunca te pierdas nuestras guías útiles gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo